En este video de escala sumamente épica, vamos a realizar todos los niveles de poder del personaje novedoso de Garden of Bambam. Nos referimos a Stingel Joel, o el apestoso Joel, un monstruo de color verde que nadie se le quiere acercar. ¿Cuáles serían sus niveles de fuerza y de poder? Es momento de periguarlo. Como todos los monstruos de Garden of Bambam, Stinking Joel es un monstruo que fue una fusión entre varios tipos de animales, reptiloides y la sustancia conocida como jibanium. Se dice que su nacimiento se daría mediante un huevo, en donde los científicos más capacitados de esta guardería le inyectarían varios ADNs de diferentes tipos de especies, haciendo que este huevo se vuelva de color verde y que emita un aura dorada. Todos los científicos se esperaban que naciera el dragón más perfecto de todos los tiempos, pero al final se llevarían una gran sorpresa. Ya que de este huevo, saldría un personaje de color verde y con apariencia despistada. Desde un inicio, él solo comería basura y se dedicaría a ir siempre hacia los desperdicios, teniendo un fuerte olor en su cuerpo. Por eso mismo, los científicos al final decidieron abandonarlo en la zona de basura de todo Garden of Bambam. En este lugar, Stinking Joel crecería y se educaría. Stinking Joel no era tan inteligente, así que la única cosa que haría era dormir y comer. Todo su cuerpo lo iría bastante mal, por eso mismo tendría este nombre. Ningún humano ni monstruo se quería acercar a él debido a su fuerte olor de otaku apestoso, aunque todo cambiaría cuando él conoce a Bambalina y cae fuertemente enamorado de ella. Se dice que Stinking Joel se cortaría el pelo y hasta se bañaría, dejando de ser otaku para conquistar a Bambalina. Con este nuevo aspecto, él se iría a verla, pero Bambalina lo rechazaría rotundamente y le diría continuadamente que se bañara y que jamás estaría con alguien como él. Pero Stinking Joel no se quedaría atrás, dejaría de vivir en la basura y se centraría solo en seguir conquistando a Bambalina. Stinking Joel recién comenzaría a vivir con los demás monstruos, aunque nadie se le acercaba. Él se dejaría el pelo más grande, subiendo sus niveles de poder curiosamente. Él siempre se iría detrás de Bambalina, así que un día el mismo Bambalina aparece frente a él para retarlo un duelo. Stinking Joel expulsa todo su olor de Bambalina y lo deja inconsciente, ganando esta batalla. Acá es cuando Bambalina golpea fuertemente a Stinking Joel y lo manda muy lejos de ellos. Stinking Joel volvería a vivir en la basura. Acá es donde él entrenaría en total secreto para elevar sus fuerzas poderosas. En este tiempo, él desarrolla una panza grande y un cuerpo humanoide. Al parecer su ADN estaba mutando brutalmente, mientras que él se dedicaría a alzar objetos pesados a modo de entrenamiento. Pero él quería más poder para conquistar a su amada Bambalina. Para ello, él va tras varios monstruos de Garden of Bambam. Entre ellos estaría Chef Pickster. Stinking Joel batallaría ferozmente con el poderoso Chef Pickster. Ambos se dan un duro duelo intenso, pero Stinking Joel no podría con este cerdo poderoso. Así que Joel usa su olor espantoso, haciendo que el Chef Pickster caiga desmayado y derrotado. Acá es cuando Stinking Joel se aprovecha de esto y se come al monstruo cerdo, generando un nuevo poder demoledor en todo su cuerpo. Al instante, Stinking Joel adquiere una forma voraz y salvaje. Al parecer, el ADN de Chef Pickster ayudaba a sacar la forma más salvaje de este ser verde. Stinking Joel ahora es capaz de cortar fuertemente con sus brazos de sable. Este, este ser, es atrapado por los largos tentáculos de Stinger Flynn. Pero rápidamente, Stinking Joel le corta los tentáculos y se come todo el cuerpo de la medusa naranja, produciendo otro aumento masivo de poder en su cuerpo. Stinking Joel ahora era más alto y era capaz de usar sus dedos para cortar cualquier cosa. Ningún monstruo se le acercaba debido a su poder y a su olor. Pero Stinking Joel se dedicaría a destruir y a comerse varios monstruos, quedando solos sobrevivientes. Bambam y Bambalina Bambam le tendría mucho miedo a Stinking Joel y no quería batallar con él. Pero Bambalina ataca fuertemente a Stinking Joel y este, sin temor a nada, le corta en varios pedazos a Bambalina para después absorber sus energías. Al parecer, Stinking Joel ya no estaba enamorado de nadie, sino de él mismo y de su gran poder. Y lo único que él quería era probar sus fuerzas. Stinking Joel seguiría subiendo sus poderes, ahora siendo mucho más alto. Bambam huiría de él y Stinking Joel se convertiría en el monstruo más aterrador de toda la guardería. Pero un día él se topa con el mismo Selfius. Stinking Joel usa su fuerte olor y hace desmayar a Selfius. Y después de esto, este monstruo verde se come y absorbe las fuerzas de esta cara aterradora. Todo esto daría como nacimiento un poder totalmente abrumador y semi-divino. Mientras que Bambam miraría todo esto desde lo lejos. Stinking Joel estaría volando en la noche de la guardería. Mientras que el único monstruo a derrotar era Bambam. Stinking estaría brotando un poder abrumador en su interior. Y de un golpe, destruye toda la guardería. A lo lejos se ve que Bambam habría pasado a su última forma poderosa. Ya que al fin, Bambam quería venganza por sus amigos monstruos caídos. Al parecer, una épica batalla de gran escala estaba por suceder. Stinking Joel le lanza un fuerte ataque que manda a Bambam hacia la luna. Acá es donde ambos empezarían la batalla final. Bambam le lanza su poder más grande de todos los tiempos. Y hace que Stinking Joel retrocediera. Stinking Joel, para sobrevivir, invoca dos Stinking Joels de otros universos. Se los come y absorbe sus energías. Al instante, emergería el poder absoluto de este dios ultrapoderoso. Su cuerpo se llenaría de una aura dorada, mientras que le lanza un fuerte ataque a Bambam. Haciendo que Bambam se desintegrara por completo. Después de esta gran victoria, Stinking Joel carga un poder para destruir al planeta Tierra. Fracas cuando aparecen otros seres de otros universos en forma de god divinos. Ellos detienen a Stinking Joel y lo encierran en una cárcel especial en la luna. En donde viviría eternamente, para que jamás ponga en riesgo su universo. Estos fueron todos los niveles de poder de Stinking Joel. Averiguar esta información me ha costado cientos de años de millones de años de mi existencia. Así que espero que les haya agradado. Recuerden que pueden suscribirse que es gratis. Dejar su comentario. ¿Qué otros niveles de poder desean? Comentar. Dejar su épico like. Y compartir este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, etc, etc, etc. Les ha hablado su mejor amigo y vecino, el tío Novelas de Poder Eldreizer en persona. Adiós para siempre gente, que jamás conoceré mi triste y alegre vida de Otaku Solitario. Recuerden que tengo un canal secundario, en donde subo memes, top 7, videos otaku, etc, etc. Y también tengo un canal de Job 2 Morado, en donde solo tengo un espectador y mi familia me ve. En fin, ahora sí me despido. Bañense, cuídense y traten bien a los demás. Adiós, bye. Adiós.